Nosotros hablamos con el Cuerpo Delegado General, de acuerdo a lo manifestado por nuestro Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, y bueno, se paró, toda la actividad de camioneros de La Plata está parada, y nosotros lo que hicimos es ir a los lugares donde se concentran camiones por el hecho de la necesidad que tiene de estar parado en YPF, hay camiones que vienen de distintos sectores de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, entonces por ahí tienen la necesidad de comer y no consiguen cosas, entonces bueno, nos pusimos a disposición, pero simplemente eso, la verdad que dentro de lo que es los afiliados de camioneros de la región tuvimos un gran acatamiento hasta el momento, así que bueno, gracias a eso los compañeros están convencidos y saben de que el reclamo es absolutamente justo, Moyano viene reclamando la suba del mínimo no imponible, el salario familiar, y hoy, debido al mínimo no imponible que produjo una gran pérdida en el salario de los trabajadores, se está pidiendo a las empresas un plus de 4.000 pesos para paliar esta diferencia que hubo durante todo este tiempo. Con respecto a camioneros, en lo que es reconexión, el combustible, caudales, gaseosa, lácteos, todo tipo de transporte, mercaderías, en general, pararon todos, pero bueno, te nombro alguna de las ramas que son de las más importantes y la que más se va a ver reflejada, creo que una reconexión y el combustible, porque también en el combustible las estaciones de servicio están haciendo paro, entonces se junta esto con el hecho de no haber combustible y las estaciones de servicio paradas, entonces lo poco que tengan, tampoco lo están despachando. Hay otros trabajadores, otros sectores que también se sumaron a este reclamo, este gobierno tendría que tener la grandeza de escuchar, de escuchar a distintos actores, que creo que ganó legítimamente por un 54% la señora Presidenta de estas elecciones, pero dentro del 54% toda esta gente que se está manifestando, los del día 8, nosotros somos parte de eso, y creo que hoy necesitamos una respuesta, entonces la idea con esto es que el día de mañana se sienten a meditar qué pueden cambiar para volver a tener ese número que tuvieron. Este es el primer paro que se le hace a este gobierno quinerista, que acompañamos en algún momento, que estuvimos juntos, ellos se separaron, pero sí, la idea nuestra, la expresión es un llamado de atención para intentar conseguir ser escuchado, y estos reclamos son legítimos, te vuelvo a decir, no solamente de los trabajadores que están parados, sino hay trabajadores de los gremios de la CGT que es oficialista, que también los trabajadores del sector tienen este tipo de problemas y tienen estos reclamos. Estos reclamos no son únicamente de la CGT que encabeza Hugo Moyano, sino también de la otra CGT. Esta quita que dieron en no cobrar el mínimo no imponible a Laguinaldo, me parece que es irrisorio, nosotros lo están descontando permanentemente todos los meses, y llegar a fin de año, que es un mínimo o un 50% del sueldo en los mejores casos, no se va a descontar de esto. Nosotros necesitamos que levanten esa tabla que perjudica a los trabajadores. Siempre trabajó cerca de Scioli, la verdad que tenemos una gran esperanza que en definitiva se lance o lo diga puntualmente para salir a trabajar sobre ese tema. Lo vemos muy bien, creemos que es un hombre que puede llevar el país adelante.